Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta liga adelante con el Real Sporting de Gijón Jornada número 20, segunda jornada consecutiva lejos del Molinón Y en esta ocasión nos vamos a enfrentar al Sabadell, un Sabadell que viene de la mano del auténtico y genuino Rutges Un saludo para él, como siempre muchísimas gracias por colaborar conmigo y con mi canal Y ante todo os dejo en la descripción su Twitter y su canal de Youtube para que os paséis por allí y bueno, le digáis cosas bonitas, como siempre También decir que vamos a jugar con controles manuales, porque bueno, Rutges es un full manual player Y bueno, yo como estoy bastante acostumbrado a los 4.0 con Ritzelgamer, pues bueno, aceptamos el desafío Jugadores de medias ínfimas y además en controles manuales, para darle un poco más de intriga Lo cual, bueno, también repercutirá un poquitín en que haya menos ocasiones y en que el partido sea un poco más monótono Pero es que, entre que son muy malos los jugadores y que en full manual es más difícil aún Porque no tienes asistencias de la máquina, lo tienes que hacer todo tú La máquina controla el portero y poco más, pues es lo que nos queda Así que, sin más, recordaros que seguimos invictos en lo virtual y en lo real La semana pasada en lo real, pues empatamos a uno en el campo del Tenerife y en lo virtual ganamos 2-1 al auténtico DJ Mario Los que os queráis ver, lo tenéis en la lista de reproducción Todos los partidos atrasados, todos los partidos que hemos ido jugando Para que os paséis por allí también a dejar vuestras opiniones, vuestras valoraciones o lo que queráis Una dicho esto, recordad que en la alineación seguimos con Isma López como lateral izquierdo También tenemos a Carlos Castro ya disponible en el banquillo Pero creo que Alex Menéndez y Rachid aún no entran en convocatoria, creo, porque aún no han salido las convocatorias Dicho esto, vamos ya con el partido donde empieza sacando de centro de campo Ruth Hesp Vamos allá a ver qué nos depara este encuentro Primera ocasión, una falta botada ahí por Johnny, que bueno, hace un buen pase al cáncer, pero Nauzet Nauzet, que bueno, va a sacar con mano derecha, buscando la larga, pero muy bien Carmona Adelantándose para que la coja, mira el Ángel Guerrero que la pisa una, dos veces La coloca en pala con pierna derecha y ojo al golazo que ese balón bajó como un misil Subió y bajó haciendo la clásica folla seca de Cristiano Ronaldo, como se suele decir Ahí veis que Nauzet, pues bueno, un poquitín la acompaña con la vista, con la mirada, con ese salto Intentando más o menos marcar el balón que pensaba tal vez que Iber fuera Y ni siquiera se lanzó, y veis como la empala con Mpain el balón que va girando muy lentamente Y baja para colarse en el fondo de las mallas El cáncer, ve lo que se echa las manos a la cabeza, a ver si le sale pelo, pero va a ser que no amigo Ponemos el 0-1, minuto 5, Miguel Ángel Chino Guerrero Y vamos a ver si podemos mantener ahí esa buena dinámica de inicio de partido Y amarrar los tres puntos, va a sacar de medio ya Ahí Ruth Hest, moviendo la pelota con Marquitos, Marquitos en el círculo central Tranquilamente amasándola, presionado por Endia Brabanda para Spasandín De nuevo Marquitos con la pelota, ojo que está labrando muy bien Hidalgo Hidalgo basculando a la derecha por el centro nuevo para Erbaz Erbaz ahí con la pelota, Javier Erbaz, Javier Erbaz que encara Se coloca el pelotazo que sale por encima de la portería Gorsal 25, como buscó la empalada con pierna izquierda Buscaba a escuadra el pichu que voló por si acaso La pelota que sale rozando la portería Y oye, la ocasión muy muy buena, minuto 13 de nuevo Tanabe, banda izquierda, ahí presionado por Luis, tira al centro Tanabe Balón para Collantes que la pincha Collantes con la pelota, balón atrás, Erbaz de nuevo Solo hoy lo ha hecho fuera Erbaz Que dos ocasiones del Calvino número 25 El pichu en esta ocasión ni siquiera se tiró Vaya arreventada con pierna izquierda que sale lamiendo la madera Pero bueno, ya sabéis, esto es manual Aquí la máquina no te ayuda en nada, hijo Dani Endi con la pelota, Dani Endi, el balón larguísimo para Guerrero Lucha la Guerrero, pegándose ese agarrón Sigue Guerrero, la sigue luchando Guerrero Pierna izquierda y gol, y al gol de Miguel Ángel Guerrero Gol de lucha, gol de pugna Gol de auténtico espartano que no baja nunca la espada Que bien la jugada, que bien como la presiona sigue insaciable Y con pierna izquierda la coloca por debajo del sobaco de Naucet Madre mía, que pum de honor de Guerrero Madre mía, que desgasta la defensa Y madre mía que colocamos el 0-2 Se señala en la espalda y dice Aquí manda mi polla Vamos allá Miguel Ángel Guerrero Minuto 27 Vamos con la siguiente jugada Ojo Dani Endi, que bien Dani Endi Como se lo colocó la pierre izquierda, el golpeo de Alindi El colegiado señala falta, la ventaja va Yoni, Yoni que se estrella con Naucet Y no consigue llegar a ese balón perdido Minuto 45, añade 5 el colegiado La tiene Coyantes en banda derecha presionado por Yoni Muy bien, hay Coyantes deshaciéndose de la marca Coyantes, que bien, que velocidad Coyantes, ya veis que no alcanza Yoni Coyantes, Coyantes tira al centro Ahí para Benja, Benja de cabeza Y el balón que sale por encima de la portería Túnel de vestuarios Descanso 0-2 para el equipo rojiblanco Que manda en el marcador en estos primeros 45 minutos Y vamos a ver en la segunda parte Si podemos mantener o aumentar la diferencia Para al menos, pues, no marchar de aquí de vacío Que bien que esta primera parte, dos ocasiones que tuvimos Prácticamente, las metimos las dos Ojo que entra Raúl Tamudo Eterno Tamudo Madre mía, que años tendrá Tamudo No lo sé, ya debe tener por lo menos 37 por ahí Menos mal que cuando lo iban a llevar al Celtic No valía porque tenía la rodilla jodida Y ahí sigue dando guerra Ojo, Nachin Cases basculando Pisándola para Sergio Aparece el balón interior Y no llega muy bien Neuceta Y muy vivo saliendo por la pelota Ojo, el saque lagrismo No tiene ahí Tamudo presionado Nachin Cases Nachin Cases que se gira sobre sí mismo Que bien Nachin para Dani Endi Dani Endi que la aguanta Dani Endi que la pisa Ojo, el balón interior para Nacho Cases Nacho Cases que va a dar el disparo Nacho Cases que... Uy, la pierde ante Olivas Ojo, le queda a la puerta Guerrero Guerrero que la puede parar el tercero Uy, pega en la espalda Creo que de Dani Endi Que pasaba por ahí La tiene ahora muy bien Herbás Herbás, uf Cómo fue abajo Bernardo Buscando la cacería De nuevo Herbás Qué bien Herbás Haciéndosela Madre mía Herbás Palón interior para Collantes Y muy bien el Pichu Saliendo a tapar esa jugada Se van a producir cambios En ambos equipos Ahí veis los que retira Rutges del Sabadell Mientras que nosotros Vamos a quitar a Sergio A Carmona Y a Dani Endi Para que entren Pablo Pérez Juan Muñiz Y Alex Barrera Alex Barrera le meto Medio defensivo por el físico Porque me gusta mucho Cómo se traba ahí en el medio del campo Y ya estáis viendo Que no hay muchas ocasiones En esta segunda parte Pero es que realmente Es muy difícil Tanto en manual Como con estos equipos Que son de medias muy bajas Así que bueno Vamos a ver cómo acaba el partido Ahí la va a tener ahora Rutges Mediación de Hernández Hernández ahí basculando Banda izquierda por dentro Para Spassandín Spassandín Que lleva la pelota Ojito Que se busca un hueco Golpa con pierna izquierda Muy desviado El balón que sale fuera Y el colegiado Que dicta sentencia Señala el final del encuentro Vale el doblete de Guerrero Para esa victoria Sportingista Muchísimas gracias Como siempre Rutges Nos vemos en el partido de vuelta En el Molinó A ver si Nauzet Está un poco más fino Y puede estar más vivo En esos golpeos Foya seca De Miguel Ángel Guerrero Muchísimas gracias A todos los que estáis viendo El vídeo A todos los que lo habéis visto A todos los que os gusta Esta serie A todos los que no sois Sportingistas Ojalá se cumpla Lo del pitoniso Lopio Pitonisa Lopio Como lo queráis decir Porque es la hostia Que en 20 partidos Bueno perdón En 19 Que este es el 20 No haya perdido Ninguno en Sporting No haya perdido Ninguno yo Y siempre jugando Uno Bueno Algún día antes Del partido real Muchísimas gracias Como siempre Si os gusta el vídeo Si os gustó El resumen Si os gustó El serio Si os gusta Pues yo que sé Lo que sea Darle un like Compartidlo con vuestros colegas Quiero vuestros comentarios Aquí abajo Valorando A ver como veis el encuentro A ver que pensáis Cual va a ser el resultado Que vosotros creéis Que se va a dar Y nada chicos Nos vemos en próximos partidos En próximos vídeos Un saludo a todos Chao Y PUSHA SPORTING ¡Gracias! 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 ¡Gracias!